¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que puedo imaginar Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Y te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y no me importa dónde vas, si te tengo por delante Y cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Y andar andando por todo lo que var Música ¡Gracias!